bueno vamos a continuar el análisis con el color azul de marcha de las máquinas vamos rápidamente nos centraremos como siempre en construido principalmente pensando en estándar magic arena algún comentario puede que haga al limitado algún comentario puede que haga a otros formatos más antiguos de magic pero fundamentalmente nos vamos a centrar en construido en estándar magic arena y vamos a dar bueno voy a dar mi opinión personal subjetiva y con mucho desconocimiento porque aunque sí conozco algunas de las cartas que ya se filtraron o se apoyaron hace semanas muchas de ellas no las he visto entonces voy a dar mi opinión sincera y sobre todo desde de primera vista no de primera mano totalmente así que nada vamos a por ello y cromo muy buenas vamos a por ello rechazo bueno tenéis por aquí el chat vale y rechazo artístico primera carta instantáneo de coste 6 infrecuente lo cual es raro que tiene convocar es decir se puede jugar girando criaturas como si 10 en mana y eliges una de las dos opciones o las dos opciones primera opción contrarestar el hechizo objetivo vale buena opción buena opción porque este hechizo aunque cuesta 6 te puede salir más barato si tienes criaturas en juego y luego la segunda opción robas dos cartas descartas una carta y la verdad es que no sé por qué bueno sí claro siempre que encontrar este es algo también vas a elegir la segunda opción pero puedes elegir la segunda opción sin haber contrarrestado nada vale está bien diseñada esta carta la verdad que está bien pensada estaba yo pensando y por qué te van a dar la opción vale porque la puedes jugar incluso aunque no contrarrestes nada vale no creo que es una carta para construido porque es demasiado cara cuesta 6 convocar criaturas es decir si tienes criaturas porque las ibas a dejar enderezadas las usas para atacar y cosas útiles no entonces no creo que es una carta buena en construido la veo más para limitado que para construido me parece buena en limitado vale contrarrestar hechizo y además robar dos y descartar uno parece estupendo asimilar la esencia por dos instantáneo contra esta criatura o batalla objetivo por cierto las batallas las veremos más adelante ya hablaremos de ellas a menos que su controlador pague 4 vale o sea tenemos una fuga de mana que por dos obliga a pagar cuatro más pero solamente es para criaturas o batallas lo que pasa es que seguramente en estándar se vayan a jugar muchas batallas y en estándar fundamentalmente se juegan muchas criaturas entonces vale paga cuatro más si lo hace si paga cuatro más tú incubas dos vales a pones un artefacto de ficha de incubadora con dos contadores más uno más uno y pagando dos más se transforma en una criatura cero cero que conserva esos dos contadores más uno más uno así que pondrías un 2-2 la carta es buena vale o sea no hay no hay mucha mucha historia que contar por dos de mana un contra hechizo que contra esta criatura a menos que el controlador pague cuatro más además también contra esta batallas además si paga esos cuatro de mana tú incubas dos entonces bueno casi no tiene no ninguna cosa que podemos decir en contra de esta carta es una carta que es buena que verá juego en construido porque estándar es un formato lleno de criaturas y seguramente lleno de batallas un counter decente efectivamente está por aquí mi buen amigo john mankier muy buenas pacu qué tal bienvenido me alegre de verte por aquí a las astrales por cinco es un aura con convocar vale lo mismo puedes girar criaturas para pagar su coste si giras criaturas azules dan mana azul podrías pagar este mano azul también con la habilidad de convocar cuando a las astrales entre en el campo de batalla robas carta bien no pierdes carta y da más 2 más 2 y volar este tipo de encantamientos las auras son las peores cartas de magic vale pero como con esta robas una carta pues mira aunque te la mate no la pierdas lo que sea robas una carta se compensa pero aún así no es una carta para construir esta es una carta para limitado ojo creo que en limitado es bastante bueno dar más 2 más 2 y volar a una carta porque en limitado es muy valioso el volar el tener evasión de algún tipo y además robas carta o sea casi seguro que no vas a perder carta por el con el camino y además incluso lo puedes convocar girando criaturas que tengas enderezadas para pagar su coste en limitado me parece que es una carta decente posiblemente yo jugaría alguna copia de esto en según quemazos en limitado y en construido en construido no es buena nos van a pagar 5 de mano para dar más 2 más 2 y volar a pesar de que tiene el robar una carta ni con esas no deers muy buenas cambiar la ecuación por dos instantáneo eliges una de las dos opciones que tiene primera opción contra resta un hechizo objetivo con valor de 2 o menos o sea contra estas cosas baratas o contra resta un hechizo rojo o verde con valor de maná 6 o menos es una mezcla entre un negar y no sé qué otra cosa es una cosa que no habíamos visto nunca la verdad contra resta hechizos muy baratos por tanto en estándar no brilla mucho porque en estándar los hechizos que tú quieres contrastar son hechizos caros quizás en formatos más antiguos esta carta sea mejor porque los hechizos buenos son más baratos y si no contra hechizos rojos o verdes a ver sí que es buena de banquillo cambiar la ecuación es una carta que verá juego a ver yo he dicho que la carta no es buena por sí misma pero sí es buena de banquillo contra mazos rojos o verdes y en estándar no brilla especialmente porque precisamente es donde menos hechizos baratos se juegan no entonces ahí está una carta decente pero para banquillos vale para estándar cromo dice que este counter es la mejor carta de la colección a ver una carta que no se juega de base no puede ser la mejor carta de la colección porque esta carta no se puede jugar de base sencillamente no es full contra rojo y verde y contra remobiles de dos manás es que el verde no se juega actualmente en estándar prácticamente no se juega nada no y el rojo solamente en las mono reds entonces bueno no me parece que sea ni la carta número 50 de la colección topione gracias por el follow bienvenido creo que te has creo que se exagera un poco es una carta que es buena pero para banquillos contra rojo y contra verde y de base no vas a jugar esto de base no se va a jugar de base no se va a jugar así de sencillo aunque pueda ser bueno contra cartas cualquier carta es buena contra remobiles métete negar ya está si quieres contra estas remobiles tegu que pone aquí tegu men tiburón de la hueste de cromo por 3 2 4 vuela siempre que lances un hechizo que no sea de criatura incubas x donde x es el valor de maná de ese hechizo recuerda un poquito al encantamiento del tifón de tiburones el encantamiento del tifón de tiburones costaba 6 y cuando jugabas un hechizo que no era de criatura de coste x ponía un token volador de tiburón volador xx no era una cosa muy bruta y esto me recuerda un poco a ello solo que esto solo cuesta 3 de maná y es una criatura que vuela 2 4 siempre que haces un hechizo que no sea de criatura incubas x no es mala o sea pocas pegas le puedo poner a esta carta verá juego no verá juego pues bueno va a depender de si hay algún mazo de incubadoras y no sé la carta en sí ya digo mala no es obviamente ilimitado es una bomba pero porque todas las raras son una bomba si hay mazo de incubadoras y es viable podría llegar a ver una carta como esta en ese juego no me estoy distraeriendo ahí con el chat vamos a ver con la siguiente completar el circuito por 6 instantáneo tiene convocar vale se pueden girar criaturas para pagar su coste es rara vamos a ver qué pone por aquí debajo puedes lanzar hechizos de conjuro este turno como si tuvieran destello vale entonces es un instantáneo que puedes jugar al final del turno del rival por ejemplo imaginemos que imaginemos pongámonos en el mejor de los casos tengo 6 criaturas giro las 6 para jugar gratis este completar el circuito vale y en ese momento pues hasta el final del turno puedo lanzar un conjuro como si fuese un instantáneo con la habilidad de destello no vale puedo lanzar un conjuro cuando lances el próximo hechizo de instantáneo o de conjuro este turno copia ese hechizo dos veces a vale amigo puedes elegir unos objetivos vale no me acordaba de esta carta este completar el circuito y esta carta puede ser bueno puede ser buena porque no lo copia una vez es que lo copia dos veces tiene convocar que para un mazo diseñado en torno a esta habilidad puede llegar a ser interesante y te permite lanzar los conjuros como si fuesen instantáneos hasta el final del turno yo no sé esta carta esta carta me llama bastante la atención es la típica que no te la esperas vale la típica que no te esperas que puede que puede crear un mazo en torno a ella sólo de copiar un hechizo dos veces es bastante potente y lo de convocar que la puedas por gratis es bastante potente y lo de que puedas lanzar conjuros a velocidad instantáneo es bastante potente no digo que sea una buena carta pero digo que es la típica que no te esperas venir que no la ves venir y al final acaba siendo una carta buena en la colección así que bueno voy a dar mi veredicto sobre completar el circuito vale porque ya sabéis que intento dar mi opinión intento también dar un veredicto sobre las cosas voy a decir que la carta no se va a jugar en estándar no es buena pero voy a dar el pero es la típica carta que no la ves venir y acaba encontrando un mazo que la explota y dices cómo es posible que esto funcione y funciona vale así que voy a dejarlo ahí vale esta no es buena voy a decir lo mismo del tegumen tiburón este de aquí de antes la carta no es tan buena porque es una criatura que por tres es un 2-4 vuela sí que tiene una habilidad muy buena de incubar bastante poderosa pero claro tienes que crear todo un mazo lleno de hechizos que no sean criaturas y estos tiburones son criaturas que además son muy fácil que te maten entonces tirar un mazo en torno a este tiburón no parece que vaya a funcionar y crear un mazo en torno al completar el circuito no parece que vaya a funcionar pero las dos digo que son malas o digo que no se van a jugar en estándar pero las dejo ahí como las que no ves venir y que luego resulta que un mazo las puede jugar ya veremos por ejemplo la epifanía de alrum la epifanía de alrum cuando salió en caldain hace un par de años nada más teníamos nuestras dudas o sea todo el mundo pensaba ojo es un time walk las cartas que dan turno extra siempre son buenas pero nadie pensó que fuese a ser tan buena es que al final la acabaron jugando todos los mazos todos los mazos llevan cuatro epifanías de alrum básicamente y al final ya nos dimos cuenta de que todas las cartas que dan un turno extra son buenas todas da igual lo que cuesten aunque cuesten siete y sean conjuro son buenas pero es que aquella no no costaba siete costaba seis entre comillas y al final pasó lo que tenía que pasar pero aquella no lo vimos venir vimos que era buena que podía ser buena y tal pero no tan rota como estuvo al final que tuvo que ser prohibida y todo estas estas no no se ven ni desde el principio que sean tan buenas como una epifanía de alrum no dan turno esta dan cosas que dices va es muy difícil de aprovechar un turno extra siempre es aprovechable bueno corrupción de tobas y por cinco encantamiento cuando entra en juego incubas cuatro es un montón vale bueno ya he explicado muchas veces cómo funciona la incubación la incubadora así que no voy a explicar más y además que está escrito ahí en castellano delante de nosotros así que ya no voy a decir más para ahorrar un poquito de tiempo siempre que un permanente que controlas se transforme o que un permanente entra al campo de batalla bajo tu control transformado directamente puedes robar una carta hace esto solamente una vez por turno carta también con un potencial interesante o sea es decir es un poquito cara porque es un coste 5 vale es alto el coste es alto pero en un mazo que vaya a transformar muchos permanentes transformar me imagino por cierto a ver está echando una mano aquí lo veis aquí encima de mi cabeza cuando dice la palabra transformar se refiere a cualquier carta que se da la vuelta sea por el hecho que sea tiene que ser una carta de dos caras vale pero si no al decir la palabra transformar es dar la vuelta una carta de dos caras entiendo verdad o sea te vale para cualquier cosa que se dé la vuelta si no verdad lo que estaba pensando porque no solamente las incubadoras se dan la vuelta hay otras cartas que se dan la vuelta por el motivo que sea por ejemplo las batallas o no las batallas no cuentan tampoco no las batallas se exilian y vuelven a dar la vuelta pero si cuenta si cuentan las batallas porque dice siempre que se transforme o entre en juego transformado o sea que si cuenta para las batallas entonces como digo esta carta no solamente es para mazo de incubadores es para cualquier mazo que transforme sus cartas o que las ponga en juego transformadas por ejemplo antes hace un rato en el chat perdón me si no respondo todo lo que pone por el chat lo que todo lo que ponéis por el chat pero porque es imposible si quiero analizar la colección responder todo comentar todo pero alguien antes comentaba que era buena no sé qué carta contra kikiyiki no el counter este no ver la decoración es buena contra kikiyiki por ejemplo porque rojo cierto el kikiyiki se da la vuelta o vuelve transformado mejor dicho no entonces esta corrupción de toguashi es que tiene demasiadas sinergias esta carta esta carta yo voy a decir voy a decir lo típico la típica carta que no se juega vale la típica carta que acaba no siendo jugada aunque tú veías cierto potencial en ella pero no me sorprendería nada que fuese jugada desde luego en limitado es muy buena por ejemplo no estoy hablando mucho de limitado en el color azul pero casi todas las cartas que estamos viendo casi todas en limitado son decentes y está en limitado también es bastante buena picadla si la veis por ahí en vuestro draft conversión perturbadora que me entretengo voy a pasar a la siguiente carta por dos encantamiento aura que tiene destello cuando entra en juego cada jugador muere dos cartas o sea tiene pequeña sinergia de cementerio o de tirar cartas al cementerio la criatura ha encantado tiene menos x menos 3 donde x es la cantidad de cartas en el cementerio de su controlador es un removal bastante decente para limitados bueno vale porque para limitado elimines eliminas una posible amenaza del rival sobre todo en el color azul en el color azul es característico el color como menos con menos removals no entonces al ser un removal azul es interesante muy interesante para limitado pero incluso para construido por el tema de la sinergia de cementerio seguro que algún mazo puede aprovecharlo un mazo que tenga sinergias con auras mazo con sinergias de cementerios anulas una criatura del rival agresiva vale está bien y tiene destello no me parece nada mal a esta carta no me sorprendería que llegas a ver juego incluso en construido pero para limitado me parece muy buena rechazo de fara por tres instantáneo te cuesta dos menos lanzar este hechizo si hace objetivo a una criatura atacante la regresa a la mano y escrutas dos ha vuelto la habilidad de escrutar mirar las dos primeras cartas del top y las puedes dejar arriba o en tu cementerio en el orden que tú quieras y las que tú quieras no bastante sencillo y bastante bueno la habilidad además es buena esta carta yo diría que no pasa el corte de construido vale en construido esto va a costar tres muchas veces no vas a poder hacerlo cuando tú quieras solamente por un maná lo vas a poder hacer cuando la criatura te está atacando y eso no va a ocurrir siempre y por tres de maná subir una criatura a la mano y aunque tenga el escrutar dos como extra creo que no es suficiente vale creo que hay mejores bouncers es decir permanentes que suben a la mano o sea cartas que suben permanentes a no hay mejores bouncers que este y yo creo que para construido no pasa el corte en limitado es bastante decente en limitado posiblemente yo en más de limitada le haría un hueco en muchas ocasiones a este tipo de carta no centinela no no la veo similar al fading hope esperanza en extinción no la veo muy por debajo de una esperanza en extinción la esperanza en extinción cuesta un maná azul siempre en todas las situaciones y además con una con una ventaja que la tiene siempre casi siempre entonces creo que la esperanza en extinción es claro la clara comparación rechazo de fara con esperanza en extinción pero es que la esperanza en extinción es siempre mejor el rival te juega una criatura vale al final del turno se la subes a la mano por un maná azul ya está no tienes que esperar a que está atacando ni cosas de ese estilo ya aprovechas la ventaja de la esperanza en extinción y todo eso hombre es anti que es que alegría un saludo me alegro mucho verte por aquí si el toque en ese inculador a pasar de facto también se transforma no por eso la otra carta es buena así el token de incubadora es artefacto de por sí crea una ficha de incubadora con cuatro contadores a no no es artefacto así sí es artefacto y no lo pone o sea decir aquí no pone que la ficha de incubadora sea un artefacto pero lo es es un error de texto o sea decir luego dice ese esa incubadora dos dos puntos transforma este artefacto pero no nos dicen que la ficha de incubadora es un artefacto aquí no lo pone es decir no pone crea una ficha de artefacto de incubadora con cuatro contadores se da por hecho se sabe por reglas las reglas dicen que las encuadras son artefactos y cuando se transforma sí sí claro claro no no a ver obvio sí sí a ver yo no he dicho que no o sea lógicamente las encuadras se transforman es que lo pone la propiedad no hay duda de que hay transformación sí sí claro y además tienes esto claro no no ya ya o sea esto ya lo di por hecho o sea yo ya di por hecho cuando hablé de la corrupción de toguashi que obviamente la incubación de cuatro que hace ella cuando lo transformas también cuenta para sí mismo y para y para disparar su habilidad de robar una carta eso es obvio la carta es buena sólo por eso ya solamente con eso ya es buena de por sí efectivamente pero es suficientemente buena para estándar al final y al cabo es una inversión de siete de maná cinco más dos para poner un cuatro cuatro y robar una carta eso no es suficiente para estándar la pregunta es si con la transformación de otros permanentes ahí ya cuando robes cartas adicionales porque solamente robas una por turno como máximo vale si es suficientemente buena para estándar no no pero sí la di por hecho lógicamente la incubadora cuenta como transformación lógicamente una basurita para estándar yo no la veo una basurita para estándar tampoco eh sí sí santi lo había entendido claro pero a lo mejor no lo he dejado claro a lo mejor no lo expliqué yo bien yo no la veo una basura para estándar porque aunque sea una carta lo típico un poco lenta y eso parece un motor de ventaja de cartas bastante potente y sobre todo con bastantes sinergias en el formato bueno ya veremos ya veremos sí a ver ya lo dije no creo que es una carta buena que vaya a romper estándar o que se vaya a jugar pero que si hubiese juego tampoco me sorprendería porque me parece una carta con un buen potencial y sabéis una cosa lo que digo muchas veces me da mucha pena que cartas como esta no sean buenas en este es que deberían ser buenas en estándar deberían ser buenas cartas que tienen tantas habilidades tan interesantes si no son buenas estas cartas en estándar es que algo mal están haciendo con el diseño de las colecciones es que si una criatura no es un por cinco de maná un día 10 arrolla prisa no es buena parece y esta carta hace 20 años habría sido una carta rotísima en estándar hace bueno 20 años 15 o 10 incluso bien día son cartas que tiramos a la basura directamente porque no valen para nada no raúl rudy muy buenas a eso me refería yo antes también no donde estaba vale esta carta como digo no yo creo que la esperanza en extinción es muy 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 superar esta carta y es justo la comparación lógica que también estaba yo haciendo en mi mente cuando hablaba de ella centinela de la expedición por dos es un 2-3 con defensor es decir defensor no puede atacar vale bribón y tritón buenas habilidades buenos tipos de criatura mientras tú mientras un oponente tenga ocho o más cartas en su cementerio la centinela de la expedición puede atacar como si no tuviera la habilidad defensor y no puede ser bloqueada obviamente actualmente en estándar no hay mazos de bribones no hay mazos de tritones no hay mazos de dequeo que tiren cartas al cementerio del rival y no parece que sea una carta para el actual estándar hace el año pasado hace dos años cuando teníamos el mazo de bribones cuya estrategia era tirar cartas al cementerio del mazo del rival esta carta habría ido de lujo en ese mazo porque tendrías por dos un 2-3 imbloqueable directamente tampoco es que sea tan buena incluso en ese tipo de mazos porque ya había otros bribones que eran muy buenos en aquel mazo os acordáis del mazo de bribones no de hace un año dos años en estándar que era de lo mejor que había y yo no sé siquiera si este bribón se habría hecho hueco en aquel mazo de bribones porque ya digo los otros bribones es que eran también buenísimos tan buenos como este o mejores pues bueno como digo una carta que no es buena en estándar y de hecho en limitado tampoco en limitado solamente será bueno este centenar de expedición en un mazo que tenga la capacidad de tirar cartas al cementerio del rival muy fácilmente porque si no no merece la pena ojos de hitaxias por tres conjuro incuba tres robas una carta es yo creo que es un poquito lenta para construido es buena para limitado yo creo para limitado es ventaja de cartas pues a por tres de maná robas una carta además pones una incubadora tres tres que ya hemos visto que genera sinergias etcétera etcétera pero para construido obviamente es demasiado lenta no es no hace casi nada de hecho es que por tres de maná un conjuro que sólo hace esto es poco cosa poco cosa para limitar para construido perico mente maestra por dos es un dos uno destello vuela por cierto ya me estaba fijando en esto es bribón y es hada hubo en su momento cuando salieron las hadas hubo varias hadas así de este estilo costes baratos o sea coste 1 coste 2 coste 3 2 1 vuela 3 1 vuela cosas de ese estilo con destello voy a seguir leyendo siempre que un oponente robe su segunda carta cada turno robas una carta y tiene la habilidad de hacer que cada jugador robe una carta la carta es decente o sea es buena esta carta es muy fácil que un rival robe dos cartas por ejemplo el propio kikiyiki que da en robar cartas extras muchas cartas de ventaja de cartas que dan robar cartas extra por dos es un dos uno destello vuela que como mínimo te puede dar ventaja de cartas a largo plazo tú robas una carta el rival está robando su segunda carta del turno por tanto robas otra adicional esta carta es decente es jugable no sé a ver el problema de esta carta es que mazo la querrá jugar mazos de bribones mazos de hadas mazos de control mazos de tempo mono blue tempo pero potencial tiene esta carta es decente es buena no me sorprendería nada que viese algo de juego en algún tipo de mazo lo que pasa es que esta es la carta del campeón ya decía yo así por aquí a es yuta yuta takahashi es verdad no me había dado cuenta yo estaba viendo pero qué bribón más extraño aquí con gafas y tal y ese pelo claro es que es yuta takahashi no me da cuenta es la primera vez que veo la carta esta no la había visto antes bueno pues me parece una carta buena no es una carta que esté rota eso es evidente rota no está pero es buenecilla está bien no me sorprendería que viese algo de juego y como digo qué mazo la jugará muchos tipos de mazos la podrían jugar así que está bastante bien yo vamos a commander directo si no es ni siquiera legendaria si fuese legendaria iría a commander pero es que ni para commander no 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 es mala para estándar esta carta y no sé si si algún otro formato podría querer una carta si no porque no tiene ninguna utilidad muy concreta salvo la de robar algo de alguna carta extra o lo que sea pero en estándar no lo veo malo no me sorprendería que vea ese juego ya digo diferentes tipos de mazos bribones hadas mono blue tempo mazos de control veo bastantes posibilidades analista furtiva por 3 es 1 o 4 con vigilancia puedes pagar 2 para robar descartar carta malísimo para construido obviamente está diseñada para limitado estadísticas muy flojas costes o sea muy lenta para sacar algo de ventaja ni siquiera la ventaja de cartas solamente da un poquito de manipulación de biblioteca y cementerio sinergia de cementerio pero vamos muy lenta para construido en limitados es que ni siquiera es especialmente buena en limitado en limitado es de centilla para limitado ni siquiera es buena en limitado escape a lo cargado por novedad en daimonión muchas gracias por ese follow si efectivamente con este de aquí si lo haces en el turno del rival que es obviamente cuando lo vas a hacer al final del turno del rival tú robas el doble efectivamente robas robas dos pero le has dado una carta al rival también vale o sea estás pagando para dar cartas al rival entonces bueno sí es cierto robas dos cartas robas la que robas más la de la primera habilidad vale es obvio sí pero no lo hace mucho mejor la hace bien la hace interesante no claro es que dar cartas al rival siempre es un arma de doble filo vale o sea es decir está genial que tú robes muchos pero mucho pero si esa costa de darle cartas al rival te puede salir el tiro por la culata venga scap a lo cargado por cinco es un 4-4 cuando entra en juego cada jugador muele dos cartas vale es un zombie por cierto es que me acabo de dar cuenta de que es un zombie por cinco un 4-4 con moler dos obviamente es una común tiene pinta delimitado desde lejos luego puedes poner una carta instantánea conjuro o batalla de tu cementerio en el top de tu mazo carta para limitado y ni siquiera es especialmente buena en limitado no salvo que salvo que tengas alguna sinergia de cementerio ya sea de tirar cartas del rival al cementerio o a muy poco o sea muy del montón esta carta para limitado obviamente en construido es malísima por cinco un 4-4 cuya única habilidad es moler dos bueno y poner una carta del cementerio en el top del mazo pero vale encuentro dementes por cuatro instantáneo convocar roba dos cartas esta carta es muy buena ya la había visto y es realmente muy buena es el típico 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 instantáneo que siempre se juegan por cuatro robar dos cartas instantáneo vale como digo llevan muchos 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 años en estándar editando diferentes roba cartas de coste 4 instantáneos con los cuales robas dos cartas de muchos tipos con muchas todos tienen alguna ventaja adicional vale todos los roba cartas de coste 4 instantáneos de robar dos tienen alguna ventaja adicional en este caso han sacado con la habilidad de convocar pues bien obviamente este roba cartas va a ser mejor si puedes tener criaturas en mesa y para mazos de control puros que no tengan criaturas en mesa pues lo van a poder aprovechar poco pero es posible que haya que haya mazos de control puros que tengan incubadoras y por tanto tengan algunos tokens de criaturas o algún planeswalker que ponga tokens o cosas por el estilo de modo que al final convocar no va a ser tan difícil no va a ser tan imposible así que hombre y ya lógicamente como dice ahí pablo metal yo esta la veo buenísima en affinity sí claro en affinity sería buenísima obviamente en mazos sobre todo especialmente mazos más antiguos yo diría esos mazos capaces de vomitar cuatro o cinco criaturas en mesa en el primer turno este tipo de cartas encuentro de mentes pues la iban a aprovechar mucho affinity tenía el podcast por un man azul robas dos pero realmente costaba seis no costaba y no costaba cuatro manas genéricos y uno azul costaba cinco pero tenía afinidad por artefactos entonces con cuatro artefactos en mesa lo jugaba por mano azul era algo parecido a esto vale para buscar una comparación posible pues sí claro en affinity sería muy bueno y en ciertos mazos antiguos era muy bueno ya sabéis que el análisis lo está haciendo más enfocado en estándar que cualquier otra cosa y bueno estándar no es mal roba cartas y habrá mazos que lo pueden aprovechar más que otros pero es el roba cartas de coste cuatro que se va a jugar seguro porque es que se juega siempre siempre se juega todos los años en estándar lo tenemos y todos los años se juega rico 13 gracias por el follow esta colección sale el 18 de abril en magic arena y el 21 de abril en magic físico bueno es verdad que esto es instantáneo por tanto es un poquito mejor que el podcast en ese sentido momento de la verdad por dos instantáneo miras las tres primeras cartas del top de tu mazo pones una en tu mano otra en el cementerio y otra en el fondo del mazo esta carta es buena esta carta es buena porque de entre tres cartas sucratos gracias por el follow de entre tres cartas momento de la verdad te va a dar la que más necesites trabajo en la mano aquella con la que genera sinergia de cementerio la va a poner en el cementerio y la que no quieras la va a poner en la parte de abajo es instantáneo es un buen roba cartas me sorprendería mucho que no viese el juego va a encontrar sinergias rápidamente con diferentes tipos de mazos así que eso es una carta que veremos en alguna ocasión momento de la verdad bastante bueno el negar que lo reditan todos los años en todas las colecciones negar va a ser la carta más reditada de la historia de magic como sigamos a este ritmo es que está todos los años en alguna colección contra el contra hechizo muy bueno se juega incluso de base en estándar no se juegan cuatro copias de base normalmente pero una o dos o incluso a tres hasta tres copias de negar si el metajuego está muy lleno de hechizos que no sean de criatura es una carta muy buena es más de banquillo que de base pero de juego de base también así que un poco que decirte una carta muy buena como negar cría ocular por cuatro son tres dos vuelan que mientras control es un permanente transformado que se haya transformado que se haya dado la vuelta o que esté dado la vuelta por lo que sea la cría ocular tiene cuando muera roba una carta muy mala esta carta lógicamente es para limitado por cuatro un tres dos vuelan el limitado es bastante decente porque parece que va a haber muchos permanentes transformados en esta colección y si muere la cría ocular por bueno pues robas una cartita limitado decente carta en construido muy floja por cuatro de maná solamente un tres dos vuelan aunque tengas la posibilidad de llegar a robar una carta algún día a ver este dibujo del negar está bien tampoco tampoco es que sea la bomba el dibujo o sea te puede gustar más que otros pero no no es un dibujo espectacular el del negar buenero de presagios por un maná azul 1-1 que logica a ver es consejero cefálido me gustan los tipos de criatura lo giras y da dos manás da un maná incoloro explícitamente incoloro vale y un maná azul es usa este maná sólo para activar habilidades no creo que esto vaya a jugar pero juego no ha habido alguna carta de este estilo en la historia de magic criaturas que dan maná solamente para habilidades o para cosas específicas y es muy raro que lleguen a ver juego no voy a decir nunca digas nunca vale no digas que esta carta es absolutamente injugable porque a ver algo de jugabilidad puede tener en mazos con muchas habilidades que cuesten maná pero como eso no suele ser tan habitual pues dudo que esta carta llegue a ver juego en limitado posiblemente sea más interesante que en construido porque en limitado el rampeo el generar maná extra se nota mucho más pero claro en limitado también requiere que tengas habilidades de activación echado un ojillo cuántas cartas hemos visto que tengan habilidades de activación esta analista furtiva y es una carta delimitado en construido no se va a jugar esta périco mente maestra vale pero hay muy poquitas cartas con habilidades activadas que requieran coste de maná bueno las incubadoras claro claro no había caído esto funciona para las para las incubadoras darles la vuelta justo dos de maná que cuestan podría haber juego en construido en un mazo de incubadoras podría ser pero vamos muy residual esto lo veo muy poco probable no lo veo no lo veo especialmente interesante para construido me sorprendería mucho que viese juego en construido aunque no lo veo imposible oráculo de la tragedia por dos es un no tres que cuando entra en juego o cuando muere robas una carta eliges una de las otras opciones perdón eliges la primera opción o la segunda la primera opción es robas una carta descartas carta no está mal pero tiene que bueno va a hacerlo dos veces al entrar en el juego y al morir y la segunda opción barajas hasta cuatro cartas objetivo con valor de maná de tres o más de tu cementerio en tu mazo en la ninguna de las dos habilidades es suficientemente buena yo creo para construido a pesar de que se dispara dos veces una al entrar en juego y otra al morir y en limitado tampoco me dice mucho por dos o uno tres si tienes un mazo de control mazo defensivo de control ya sabéis el típico mazo que tienes un par de bombas y todo lo demás removals entonces ahí pues puede estar bien porque pues porque vas a estar buscando las bombas que llevas con esta habilidad primera y los removals que necesites para frenar al rival y no pierdes carta y tienes un uno tres por dos de maná que cuando muera si es que te lo consiguen matar porque puedo hacer unos cuantos bloqueos dado que aguanta tres me gusta para bloquear al limitado cuando muera encima vuelve a disparar su habilidad de nuevo una carta que es para construido no pasa el corte como digo no son suficientemente buenas ninguna de las dos habilidades pero para limitado la veo bastante decente en los mazos típicos de control o que quieres buscarte la bomba que te ha salido ese tipo de cosas no campeón pavoneante por tres es un 2-2 vuela cuando entra en juego creas un token 1-1 azul rojo que no vuela la carta es decentita para limitado es un 2-1 básicamente pones dos cartas por el precio de una tres de maná un 2-2 vuela decentito para limitado obviamente para construido no pasa el corte a pesar de que son es un 2-1 es un 2-1 muy flojo caballero del protocolo por 4 es un 3-4 cuando entra en juego gira la criatura objetivo que controla un oponente y le pone un contador de aturdimiento a esa criatura si controlas otro caballero vale o sea tiene unos requisitos tiene que entrar en juego le pone un contador a una criatura que controla el oponente la gira y la aturde es decir si un permanente con un contador de aturdimiento fuera a enderezarse en vez de eso no se endereza y remueve uno de los contadores de aturdimiento de él no uno de esos sí uno de los contadores de aturdimiento uno de esos contadores requiere otro caballero en mesa si hay un mazo de caballeros en estándar que juegue azul podría llegar a jugar esta criatura para quitar bloqueadores de en medio durante un par de turnos ojo a lo que acabo de decir porque yo en un principio decía esta carta es malísima para construido pero luego he pensado no pero el típico seolde te juegan un seolde te juegan un 3-3-4-4 un 5-5 te juegan un bicho de esos gordos y los típicos mazos de caballeros se quedan parados porque no pueden pasar vale porque hay un bloqueador grande con este caballero del protocolo lo giras y si tienes otro caballero que es muy probable en un mazo de caballeros lo deja girado un turno adicional no y es un 3-4 por 4 no es tan terrible es flojito muy flojito por 4-1-3-4 pero para ese mazo de caballeros podría funcionar en limitado es más interesante en limitado y además no sé yo hasta qué punto va a haber un mazo de caballeros con azul es que no no sé si cuántos caballeros bueno este es caballero ab claro es que hay muchos caballeros es que no me he fijado a lo mejor alguno me pasa por aquí que también era caballero no la verdad es que solamente el caballero abs de antes y habría que combinar azul con blanco supongo para un mazo de caballeros y habrá que ver los otros colores a ver cuántos caballeros hay en los otros colores pero en el color azul hay un par de caballeros que podemos ver por aquí podría ser interesante no me parece mal esta carta para limitado me parece decente bastante decente para limitado y construido no me parece no me parece una carta terrible si hay un mazo de caballeros con azul eso es lo complicado criptomante de saiba uy el cripto bro de saiba por 2 es un 0 1 que tiene destello respaldar 1 y anti maleficio vale es una carta de protección muy interesante por 2 de maná es que es el típico hechizo en lugar de ser una en lugar de ser un hechizo instantáneo que es lo habitual es una criatura una criatura que puedes jugar a velocidad instantánea porque tiene destello por 2 de maná le pone a una criatura un contador más uno más uno y le da anti maleficio hasta el final del turno obviamente hacérselo a sí misma no tiene mucho sentido es para proteger de alguna de tus criaturas por cierto recuerdo la habilidad anti maleficio dice lo siguiente la criatura no puede ser objetivo de hechizos o habilidades que controla un oponente así que si un oponente te va a matar por ejemplo tu caballero del protocolo porque le va a tirar un hechizo de removal directo vale el caballero del protocolo tú en respuesta puedes jugar el criptomante de saiba y ponerle el contador más uno más uno al caballero que ganaría anti maleficio hasta el final del turno y al tener anti maleficio el hechizo del rival se contrarrestaría lo digo esto explicación para novatos ya lo sé pero a veces hay que hacer explicaciones para novatos porque en magic siempre hay nuevos jugadores que no conocen bien estas interacciones o estas habilidades o lo que sea y hay que explicarlo siempre bueno como digo si esta carta en lugar de 2 de maná costase 1 sería buena para construido y en los tipos de criaturas tampoco ayudan ninja y pueblo lunar no son tipos de criaturas buenos tipos en tipos de criaturas con muchas sinergias con otras criaturas o si esto costase 1 diría ojo a esta carta para estándar porque en estándar puede ser buena para él pero por 2 de maná yo creo que ya no yo creo que ya pierde un poquito sí claro hay muchas hay muchas cartas en magic que por un maná instantáneo ponen contador más uno más unidad anti maleficio hasta final del turno hay muchas hay unas cuantas vamos y además en diferentes colores por eso digo que está al costar 2 es cierto que te deja un permanente adicional en mesa o sea tiene sus cosas positivas es cierto que es un 1 por sí mismo si lo juegas él solo es un 1-2 anti maleficio pero no es suficiente para construido quien no quiere un ninja quien no habrá los ninjas claro pero ya digo el limitado es interesante también como digo si quieres proteger alguna criatura tuya o si tienes algún tipo de sinergia extraña con esto pero no creo que esto sea sea bueno ver doble por 4 instantáneo este hechizo no se puede copiar porque vale no se podrá copiar porque generaría algún combo infinito vale va a ser por eso verdad es que este texto es muy raro es muy raro porque casi nunca se copian hechizos en magic o sea sí que existen algunas cartas que copian hechizos pero son rarísimas no entonces que explícitamente ponga aquí este hechizo no se puede copiar yo en un principio he pensado que y luego he dicho a espera seguro que su propia su propio texto que viene debajo si se pudiese copiar el hechizo podrías entrar en algún tipo de combo infinito que no se puede parar o algo por el estilo si ver doble es lo que nos pasa los sábados por la noche a mí también elige uno si un oponente tiene ocho o más cartas en su cementerio puedes elegir ambos vale o sea tienes dos opciones pero si el rival tiene ocho cartas en el cementerio o más eliges las dos opciones copias un hechizo objetivo puedes elegir uno de los hechizos para la copia y creas una ficha que es una copia de la criatura objetivo no sé muy bien todos por qué han puesto este hechizo no se puede copiar supongo que con dos ver doble se lía no será por eso con dos ver doble se hace combo infinito se copia el ver doble que copia el ver doble que copia el ver doble no es por eso supongo efectivamente sí como estoy comentando por el chat verías cuadro de cuando es verdad lo veríamos cuadruple esta carta es buena copia un hechizo elige nuevas nuevos objetivos para la copia y además si tiene ocho cartas en el cementerio creas una ficha que es una copia de una criatura objetivo no creo que sea buena sabéis porque es que es es el típico contra hechizo no es un contra hechizo vale pero el típico instantáneo azul de coste 4 un poquito elevado para algo que no sabes si vas a poder aprovechar porque si el rival tiene un hechizo que tú no puedes aprovechar de ninguna manera copiarlo no te sirve de nada y si el rival no tiene criaturas no vas a poder aprovechar tampoco esta parte entonces le he dado muchas vueltas a esta carta porque tiene un texto un poco curioso tiene un par de opciones es interesante pero no no es una buena carta no es una carta que creo que vaya a ser jugada campo de éstasis por dos encantar criatura la criatura encantada tiene fuerza y resistencia 0-2 tiene defensor es decir no puede atacar y pierde todas las otras habilidades es un muy buen removal en limitado el color azul no suele tener a su disposición removals tan buenos como éste de hecho no suele tener removals así que en limitado es bastante bueno y en construido a mí este tipo de encantamientos este tipo de auras este tipo de textos no me disgustan tampoco en construido no me parece que sea mala del todo y no sería la primera vez que vemos un mazo azul que juega cartas como ésta en el banquillo sobre todo el banquillo contra mazos específicos contra criaturas específicas porque el color azul tiene muy difícil lidiar con otras criaturas entonces sobre todo en mazos mono azules si el azul va acompañado de blanco o de negro pues no va a jugar campo de éstasis campo de éstasis es una carta que podría llegar a ver un mazo mono mono blue o azul verde por ejemplo que el verde tampoco tiene mucho removal el azul y el verde no tienen removal entonces podría llegar a un juego en ese tipo de mazos pero fuera de esos mazos no lo veo y el limitado es muy bueno en general míster va a hacer muy buenas antes no sabía el coste verdad lo he tapado es que tengo un poquito tengo un poquito alta la imagen tenía un poquito alta la imagen la voy a bajar un poquito ahí para que para que se vea mejor y no tape yo nunca los costes que creo que los he tapado en alguna ocasión verdad bueno purificación temporal por cuatro conjuro que tiene convocar no voy a explicar ya la habilidad de convocar porque ya lo hemos explicado muchas veces tanto en el color azul como en el color blanco y va a salir muchas veces bien el propietario del permanente objetivo que no sea tierra la pone por lo pone en su biblioteca en segundo lugar desde la parte superior o en el fondo a mí siempre me han gustado mucho estos removals que ponen en el top del mazo permanentes del rival porque dice permanente objetivo hay que no sea tierra pero puede lidiar con cualquier permanente del tipo que sea el tipo de conjuros son casi siempre conjuros han existido por costes 4 incluso por costes 3 y han visto muy muy poco juego en estándar vale algunas veces han tenido alguna ventaja extra y eso ha ayudado a que se jueguen en estándar vale y este tiene una ventaja y es que tiene convocar el problema de convocar es que convocar no es una habilidad tan buena vale me explico por qué no es tan buena convocar es buena claro en determinadas cartas pero ese tipo de cartas no es tan buena porque si tengo un mazo de criaturas normalmente las criaturas las quiero para atacar o para sacar mana de ellas que al fin y al cabo esto es como sacar mana pero las quiero fundamentalmente para atacar y generalmente este tipo de hechizos en el color azul además los quieres para quitar un bloqueador del medio o un permanente molesto vale entonces si no tienes criaturas con las que luego atacar después de haber quitado ese permanente del medio como que yo no sé si el convocar va a ser suficiente razón para que esté purificación temporal sea jugable en estándar como digo siempre me han gustado muchísimo los hechizos de poner cartas en el top del mazo y este es uno de esos casos pero ni siquiera funciona con tierras si es que no las tierras son intocables hace ya muchos años que si os fijáis todos los hechizos dicen permanente objetivo y a continuación que no sea tierra las tierras son intocables en magic desde hace muchos años una pena si no tuviese la cláusula de que no sea tierra la carta sería mucho mucho mejor pero así no no creo que sea suficientemente buena ni siquiera con el convocar escuadrón nube de tormenta ah bueno por cierto la cosa que iba a decir precisamente el color azul es el color que menos capacidad de convocar tiene seguramente es el color menos habitual para las criaturas que menos criaturas juega a salvo excepciones muy contadas no como mazos de tritones o mazos de espíritus que son muy puntuales y muy específicos de formatos concretos y color azul generalmente no suele ser el mazo no suele ser el color de las criaturas no escuadrón nube de tormenta por 6 es un 3-4 con convocar y volar bastante bueno para limitado pero no para construido a donde vas por 6 de maná un 3-4 si lo estás convocando para qué quieres un 3-4 vuelas y has tenido que girar 200 criaturas para jugarlo barato horror de las mareas por 6 es un 5-6 cuando ataque puedes girar otras dos criaturas enderezadas que controlas y si lo haces no puede ser bloqueado este turno y tiene ciclo de isla vale en el color blanco vimos también otra carta bastante floja yo creo que no era buena bueno era decente en limitado pero mala para construido y le pasa lo mismo a esta en el color azul hemos visto otro ciclo de isla es muy bueno el ciclo de isla es una habilidad buenísima te permite pagando 2 descartas esta carta y te buscas una isla en tu mazo y te la pones en mano y lo que comentábamos también en el color blanco islas si son las islas básicas pero los triomas las tierras triples también cuentan como isla vale las que tienen la el tipo de tierra básica isla es decir hay muchas tierras que aunque no sean islas de tipo tierra básica o sea de tipo que no sean básicas hay muchas islas que no son básicas y te puedes buscar con esto vale para construido no lo veo buena no lo veo buena a pesar de que tenga ciclo de isla porque por 6 un 5-6 es malo y el hecho de tener que girar otras dos criaturas enderezadas que controlas para que sea imbloqueable no lo hace mejor en construido vale pero en limitado es muy bueno en limitado que te sale al principio necesitas islas lo ciclas y te buscas una isla que llegas al endgame al late game de la partida llegas al turno 5-6-7 y lo puedes jugar es una carta muy buena para un muy buen finisher para sellar partidas un 5-6 que se puede hacer imbloqueable en limitado es muy bueno aunque cueste 6 de maná está bastante bien entonces es una cartaza para limitado igual que pasaba con la carta blanca que tenía ciclo de anula era muy buena para limitado pero no es buena para construido porque es demasiado flojía en otros momentos de la historia que ha habido cartas de ciclo de llanura ciclo de isla o ciclo de lo que sea si se han jugado en estándar algunas de ellas o en otros formatos incluso pero porque realmente eran muy buenas cartas no buenas tardes tosnot bienvenido qué tal mensaje trascendente por x y 4 azules pero tiene convocar robas x cartas yo creo que es lo que estaba comentando antes el color azul y encima es que cuesta cuádruple azul es para un mazo con mucho peso azul color azul es el que más difícil tiene poner criaturas en mesa el que más difícil tiene poner tokens en mesa hay algunas cartas de tokens azules pero no hay muchas entonces cuánto vas a convocar con esto el golpe a ver lo que pasa es que hay mazos que si lo van a aprovechar este tipo de cartas estaba pensando en el golpe de ingenio suena el golpe de ingenio el stroke of genius era x y 3 dos sin colores y uno azul y se ha jugado mucho el golpe de ingenio el stroke of genius pero en determinados mazos en determinados formatos y no es para estándar vale y esta carta este mensaje trascendente además han pasado muchos años hoy en día ya estas cartas no son tan buenas hay mejores roba cartas más baratos que no te piden tantos problemas no te ponen tantos problemas así que mensaje trascendente no creo que es una carta que sea buena no al menos es instantáneo sólo faltaba que no fuese siquiera instantáneo pero yo creo que ni siquiera un siendo instantáneo no creo que sea una carta que vaya a ver el juego me parece que es muy cara con muchos requisitos muy complicada de poder jugar barata no y que no merece la pena creo que luego me equivocaré pero ya sabéis que no es mi análisis personal y es mi opinión así a bote pronto primera vez que veo muchas de las cartas sin haberlas jugado a una semana de poder jugar las cartas todavía o sea que ya veremos sueño embrujado por cuatro instantáneo que tiene convocar también ir hasta dos que tú eres objetivo y les pone un contador de aturdimiento sobre una de ellas nada más y luego pones un contador de aturdimiento sobre cualquiera de ellas vale es interesante porque puedes poner un contador de aturdimiento sobre cada una o dos contadores de aturdimiento sobre una de ellas es interesante cuesta cuatro es instantáneo y tiene convocar me parece que es una carta decente me parece que es una carta decente para limitados muy buena vale lógicamente porque anula las criaturas del rival dos turnos o más o tres turnos incluso una criatura muy molesta por cuatro de maná instantáneo convocar tiene muchas ventajas me parece tan interesante incluso no me sorprendería llegar a verla en construido fijaos lo que estoy diciendo con esta carta en cualquier caso limitado seguro que es buena construido a ver sinceramente en construido no creo que se vaya a jugar pero tampoco me sorprendería que algún mazo pudiese llegar a aprovecharla que magic es muy complejo en magic siempre decimos esta carta es buena esta carta es mala pero ya sabéis que no es cierto tú no puedes decir que una carta es buena o es mala porque depende de otros factores depende de las otras cartas que hay en el formato depende del metajuego de ese formato hay cartas muy buenas que no se juegan porque el metajuego no las favorece hay cartas muy buenas que no se juegan porque el color al cual pertenecen en ese formato está muy flojo y no hay cartas que la acompañen entonces lo de que una carta sea buena o mala en magic esa categorización de no esta carta es 5 estrellas esta carta es 2 estrellas esta carta es buena esta carta es mala realmente yo lo estoy haciendo en estos vídeos siempre y no debería hacerlo siendo objetivo no hay cartas buenas o malas en magic simplemente hay estrategias sinergias metajuegos que hacen que la carta pueda ser buena o mala por ejemplo ahora mismo esta carta no la he leído vale cantante del céfiro seguramente sea mala pero si el año que viene salen 54 sirenas buenas en estándar a lo mejor el mazo de sirenas es imparable y es gracias al cantante del céfiro y no se va a jugar hasta que no haya un mazo de sirenas ¿entendéis lo que quiero decir? luego lo leemos ¿vale? sigo en orden caballero estroboscópico de Jerez de Xerex perdón por 3 es un 2-2 vuela vigilancia es caballero y es humano por cierto ya hemos visto varios caballeros azules lo giras y creas un caballero blanco azul 2-2 con vigilancia activa esto solo si lanzaste dos o más hechizos este turno iba a decir esta carta podría ser muy buena en limitado pero en limitado es muy difícil lanzar dos hechizos en el mismo turno porque como hemos comentado al principio del análisis en limitado tú juegas con lo que puedes con lo que te han salido te han salido unas pocas cartas y habrá buenas habrá malas pero no puedes construir una estrategia clara entonces poder jugar dos hechizos en limitado es muy complicado que es donde yo vería que esta carta brilla o sea esta carta, este caballero estroboscopio de Jerez la veo muy lenta para construido no es suficientemente buena yo creo por 3-1-2-2 vuela vigilancia que puede poner algunos tokens si tienes suerte si lanzas dos o más hechizos en el mismo turno pues bueno, pones al fin y al cabo otro bichito 2-2 que tampoco te va a ayudar a ningún lado el construido no brilla demasiado y en limitado donde sí podría brillar es difícil de aprovechar pero si conseguís hacer un draft jugando en limitado tenéis un mazo con la capacidad de, yo que sé, muchos hechizos baratos la posibilidad de hacer muchos hechizos, robacartas, ese tipo de cosas este caballero estroboscópico de Jerez es muy bueno para ese mazo claro, lógicamente, pero es complicado a ver, siguiente carta, cantante del céfiro vamos a ver si es buena o no esta pirata sirena por 4 es un 3-4 que tiene convocar tiene vuela y vigilancia y además cuando entra en juego pones un contador de volar sobre cada criatura que la convocó vale, es buena es buena, es buena es buena porque recuerda un poco a esa otra criatura blanca el caballero este de Eos que vimos en el análisis del color blanco que también tiene convocar, cuesta 5 y le da, bueno, y te da ventaja de cartas hace 3 o 4 años tuvimos en Ravnica un elefante que costaba 5 tenía que convocar y le daba un contador más 1 más 1 a todas las criaturas que le habían convocado se jugó muchísimo a aquel elefante y este en lugar de contador más 1 más 1 lo que les da es contador de volar a esas criaturas esta carta es muy buena este cantante del céfiro es muy bueno es que va a haber mazos agresivos de criaturas azules blancos supongo que generalmente va a ir en azul pero es que encaja en cualquier mazo criaturas normalitas las va a convertir en criaturas voladoras y ella misma es un 3-4 vuela y ojo, mira, lo más importante de esta carta es que es una carta azul cuarto turno bueno, cuarto turno, cuando tú quieras pongamos tercer turno, cuarto turno tengo 2-3 criaturas en mesa 4 criaturas en mesa las giro y juego esto gratis me quedo con 3 o 4 manás enderezados o sea, te quedas con 2-3-4 manás enderezados y con un counter en mano o 2 counters en mano es decir, no solamente pones en mesa una criatura voladora con vigilancia 3-4 bastante decente sino que además le das volar a las criaturas que le habían convocado y además te quedas enderezado con todo tu maná ahí con los counters en mano esperando a fulminar al rival esta carta es muy buena me ha gustado transfiguración zalfirina por 2 instantáneo la que otro objetivo tiene una fuerza y resistencia a base de 4-3 hasta el final del turno y robas carta no es un mal truco de combate este para limitado en construido no suelen ver en juego este tipo de cartas porque no tienen mucho sentido ni siquiera pierdes carta por 2 instantáneo robas carta y has convertido un bichito a lo mejor un 1-1 en un 4-3 o un 7-7 del rival en un 4-3 así que es un truquito de combate decente para el imitado para construir este tipo de cartas no suelen ver el juego y bueno Beniel muchísimas gracias por esa sub a través de Twitch Prime justo con la cual terminamos el análisis del color azul me ha gustado el color azul tiene muchas muchas joyitas y pero no me ha parecido me ha parecido un poquito mejor el color blanco vamos a hacer como hicimos con el color blanco ¿cuál es la mejor carta de este color azul? ojo no diría yo que este cantante del Céfiro es bastante bueno no voy a decir que sea la mejor pero me ha sorprendido esa última carta ese cantante del Céfiro me ha parecido bastante bueno a ver cuál es la mejor carta azul de las que hemos visto no voy a poner el Negar también lógicamente a ver hago ahí el Negar me ha gustado el momento de la verdad me ha gustado el Férico Mente Maestra pero tampoco es una bomba o sea no es la mejor carta me ha gustado la Corrupción de Tawashi esta que la hemos comentado antes la hemos discutido bastante estas cartas he dicho son las típicas que no se van a jugar nunca salvo que haya un mazo que pueda usarlas a mí el cambiar la ecuación cambiar la ecuación me parece que es un counter un counter más de banquillo nada más yo no lo veo de base la verdad uy ya está esto es el azul uy pues ahora repasando el azul ahora que lo he repasado es un poco así corriendo uff uff me ha parecido bastante más flojo que cuando cuando lo hemos ido analizando otra carta decente el encuentro de mentes también decente pero nada del otro mundo no uy 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 el color azul es muy flojete el color azul por sí mismo es flojete ya digo hay algunas cartas que no me han disgustado pero pues eso ninguna ninguna es la mejor la mejor mira yo voy a decir creo que una de las que va a ser jugada va a ser este cantante del céfiro creo que el cantante del céfiro va a ver juego yo diría que es la mejor carta del color azul de estándar de esta colección de marcha de las máquinas si no la otra carta que podríamos poner me parece decente el caballero este para mazo de caballeros no me parece malo y me parece decente el feerico mente maestra pero voy a decir aquí me tiro yo un poco a la piscina seguramente muchos no lo dirían pero es que el color azul está flojete no hay mucho donde donde elegir cantante del céfiro voy a elegir la mejor no sé qué pensáis ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! Gracias por ver el video.